estos papeles de psicología. Por favor, pero ya. Llévanos a contabilidad, por favor. ¿Es usted el mayor Vargas? Hola, sí, mucho gusto. Bienvenido. Sígame, por favor. Gracias. ¿Estuvo bien en su camino? Perfecto. Bien, bueno. Mire, lo dejo con el director generado a punto. Muchas gracias. Mayor Vargas, un placer. Con luego. Gracias, guapo. Mayor Vargas, pase, por favor. Bienvenido. Gracias. ¿Qué le parecen las mexicanas? Son guapas, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues, alguien muy importante lo invitó a venir. De guapo. Bueno, mayor. Mire, ese nombre no lo vamos a pronunciar, mucho menos aquí, ¿cierto? ¿Y cuándo voy a ver a esta persona tan importante? Pues, mire, yo creo que eso va a ser muy poco probable. Él es un hombre muy reservado, ¿entiende? Pero algo sí le puedo asegurar. No lo mandó a llamar en vano. Bueno, lo voy a poner en contacto con el... Lo mandó a llamar a llamar a llamar No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.